Yo me sueño a rato, volteando quimera Hay ser que estoy viejo, cansado de ausencia Tras mis desvaríos, estallan las penas El amor sirve para abrir las puertas del destino Un beso puede más que el sol, abriendo camino La vida me ronda, no todo es tristeza Si en unos ojos me debe, vela y que sea lo tuyo La vida rueda y hay que andar, juntando capullo Mi jardín se seca, vos sos agua que sueno Tengo tantos gritos adentro de mi alma Voy golpeando estrellas, mis noches son largas Y te uso a la luna, mi bombo en su fragua Si no encontramos la razón, quizá llegó el momento Es un instante, nada más Y luego el silencio, deja las palabras Tras el tiempo la barrer, no piense nunca que me fui Yo solo soy camino, voy más allá de esta pasión Herida de olvido, mi jardín se seca Vos sos agua que sueno TACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC да Y superman el lixo NONOTILEX